¿Cómo se encuentran Family People? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Bueno, ya estamos dándole seguimiento a todo lo que está aconteciendo. Hoy van a rodar cabezas dentro de la Asamblea Legislativa, muy parecido a la cultura maya, hijos del maíz. En este momento ya van entrando los defensores de los dos diputados traidores. A su vez la parte defensora ya está llegando al lugar, así que aquí lo pueden ver ustedes. Ya van llegando los dos defensores y bueno, esta onda se va a aprender, hijos del maíz. Ya estoy, de verdad que estoy nervioso. Vamos a ver en qué queda todo esto. Vamos a ver el papel que también va a jugar la bancada Sian. Y bueno, esperemos que todo salga bien de la mejor manera y que se haga justicia. Así que aquí lo tenemos y bueno, ya se han iniciado a sentarse prácticamente todos los diputados. Y bueno, bueno, los que son importantes, que sí, la bancada Sian, que solo ellos necesitan sus votos para dominar cualquier parte de esto. Así que bueno, Gerardo Aguilar viene siendo el primero, el que van a desaforar al parecer. Así que aquí está ya lista toda la sillita en cómo es que se van a sentar, cómo se van a acomodar. Así que ya llegó la parte en donde estos señores van a entregar cuentas. Familia, muchas gracias. Aquí estamos en vivo para usted en estos momentos épicos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, las evidencias que van a salir, Roy García, qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hacer. Y bueno, también este es un mensaje claro y contundente en contra de todos aquellos que traicionen a la patria. Y cuando digo traicionen, no necesariamente estamos hablando en que se van a vender con votos, sino con la conducta que van a tener. Así que familia, ahí está. Momentos de película. Muchas gracias. Hasta pronto.